...y no solo el contenido, sino también la forma. A mí me hizo acordar mucho a Simón Rodríguez, antiguo maestro de Olívar, que había aprendido el oficio de tipógrafo y él mismo construía sus libros. Para él esa revolución que pensaba en una clave pedagógica y política también debía ser visual. Entonces si uno lee los libros de Simón Rodríguez va a notar que no solo el contenido es disruptivo, sino también la forma misma en la cual construye. Creo que si había que pintar con palabras y de alguna manera me parece que la cantidad de registros que se conjugan en el libro, desde lo visual, desde lo poético. María Alicia allí combinando lo ensayístico con lo poético, también los otros compañeros, al menos a Juan Carlos que es un amigo en común. Sabemos que allí se conjuga mucho lo estético con lo político en el sentido más radical. Así que yo celebro tanto el contenido del libro como el formato, digamos, en términos de artefacto, de caja de herramientas. Sobre todo en instituciones como esta, tan burocrática y cortonada, creo que no es menor pensar en la sistematización. Creo que es de alguna manera una sistematización de una vivencia más antipensante, desde lo afectivo y desde lo político de esa vivencia de María Alicia allí, en el contexto en España, Cataluña. Y vale la pena rescatar este tipo de producciones en la universidad. Aquí estamos, así que, digo, pensar en una dinámica indisciplinada de construcción de un material como este, en un doble sentido, rompiendo toda la lógica disciplinaria de la academia, pero también tratando de dar cuenta, de retratar esa rebeldía del 15M, es para celebrar, como decía Gabriela. Así que yo había pensado algunos ejes a modo de disparadores, ya que la idea era un conversatorio, una presentación formal. La primera cuestión que me parece importante, que quizás perdemos de vista, es que esta es una historia que, como dice Bonfil Batalla, todavía no es historia, está latiendo y está viva, no solo en España, sino también en otras realidades del planeta. Creo que hay que medir la potencialidad del 15M, no solo en términos de su propia radicalidad en los territorios donde se construyó y se sigue tejiendo todas esas resistencias, sino también por las bifurcaciones y por las invadiaciones que se generó a nivel global. Creo que es fundamental, al leer el libro uno tiene una especie de yagú en torno a lo vivido en el contexto del 2001, incluso las fotografías son casi idénticas, me acordaba del Parque Centenario, de todos los procesos de recuperación del espacio público en términos no estatales. Así que las asambleas, las cacerolas, el que se vayan todos, algo que ya venía latiendo subterráneamente en España, en Cataluña, a través quizás de un diálogo más invisible de activistas que como minorías activas, quizás no de vanguardias clásicas, pero así como minorías activas, se nutrieron de la experiencia latinoamericana para potenciar este proceso en un contexto de crisis más estructural, no hay que olvidarse de eso. Más allá de que tratamos siempre de escamotear esta lógica economicista de la dimensión material de la crisis, bueno, lo cierto es que allí hubo un catalizador que tuvo que ver con condiciones más estructurales, pero también algo que operó como acontecimiento y que se sustrajo a esa coyuntura. Bien, por eso me parecía interesante por ahí contrastar con una idea que fue muy recurrente en el contexto del 2001, que era la incomunicabilidad de las luchas, algo que planteaba Negri, Haag, una serie de autores. Bueno, acá lo que se evidencia es la comunicabilidad de las luchas. Desde una perspectiva de diversidad, obviamente no desde una lógica homogenizante o unitaria en el sentido tradicional, pero hay un hilo rojo que atraviesa el libro y que es esa comunicabilidad de realidades, de mundos, de identidades múltiples, diversas, no solo de feminismos en plural, sino también de formas de resistencia, de construcción política, que son múltiples. Quizás un desafío, que en tal caso lo dejo para la polémica posterior, es tal vez si cabe pensar en un pasaje de una multiplicidad de sujetos a un sujeto múltiple que continúe estando habitado por la diversidad. Hay allí también una paradoja. Yo recuerdo conversar con Juan Carlos Monedero, uno de los que interviene allí con un texto, y me decía, está muerto, no pasa nada, estaba deprimido, se venía a América Latina. Bueno, él además vivió muchos años en Venezuela, fue cerca del proceso olivariano, de otras realidades, con una dinámica de cambio radical. Y bueno, allí acontece de pronto el 15M y sorprende incluso a los propios activistas, y eso es lo más interesante, ¿no? Cómo queda el propio activismo, esas minorías, digamos, que venían construyendo, ¿no? Ahí con un trabajo de zapa, quedan desbordadas por la propia dinámica del 15M. Un país que parecía estar dormido, ¿no? Como decía Juan Carlos Monedero. Quizás no lo estaba. Ahí yo recordaba también una frase de Mariá, que el Mariá te decía, hay que corregir a Descartes, y no es el pienso luego existo, sino se lucha y luego se existe. Y de alguna manera el 15M lo que puso sobre el tapete es que no había una sociedad dormida, sino que quizás había una dinámica subterránea, había una política no contemplada desde la perspectiva tradicional, había un daltonismo epistémico para no lograr dar cuenta de toda esa efervescencia, quizás no anudada o no amalgamada, a partir de determinados contextos más amplios que hicieron propicia a esa rebelión popular. Una de las cuestiones que aparece desde lo visual en las fotografías, pero también en los textos, es algo que a mí me parece central, que revitaliza también un eje invariante en los procesos de rebelión popular en el siglo XX, y es el vínculo estrecho entre revolución y vida cotidiana, ¿no? Digo, algo que está muy presente en el planteo de los situacionistas, de quizás muchos grupos colectivos, artísticos, culturales y políticos, que pusieron en cuestión tempranamente esta idea de pensar la revolución como un evento futuro y luego como un trastocamiento de todas las dimensiones de la vida en el presente, en el aquí y ahora. En ese sentido, algo que también irrumpió en el contexto del 15M es este desfasaje, este desacople, esta no coincidencia entre lo público y lo estatal. Lo digo en una facultad en donde se suele asemejar o asimilar, incluso reducir lo público a lo estrictamente estatal. Entonces, el desborde de lo estatal desde lo público, en el caso de las plazas, de las calles, de los propios barrios, en esa bifurcación en un segundo momento, en donde muchos activistas fueron a construir a partir de necesidades radicales en los territorios y no ya en los espacios públicos del poder. Bueno, nos plantea algo que también fue muy recurrente en el contexto del 2001 y 2002 en Argentina. No es casualidad que el macrismo haya respondido con la constitución de un ministerio del espacio público, que se dedicó a enrejar plazas, a poner garitas, digamos, en una lógica casi panóptica en el sentido más tradicional del término. Y de alguna manera el Código de Convivencia Urbano tuvo que ver con ese intento de encorsetar o reinstitucionalizar lo público bajo parámetros estatales. Bueno, queda claro en el contexto del ICM, con todo lo que se relata y se retrata en términos visuales, en el libro que lo público no se asemeja e incluso puede contraponerse a lo estatal. Que lo legal puede estar en las antiguas de lo legítimo. También es un eje que aparece en los tres textos, la disociación entre lo legal y lo legítimo, que no todo lo legal es legítimo y que no todo lo legítimo es estrictamente legal y que esa legitimidad no está dada por lo estatal, sino por la recuperación de lo público desde una perspectiva comunitaria, colectiva, de recuperación de los lazos de solidaridad, desmembrado en un contexto de ajuste estructural. Allí, más que la toma del poder, hubo, creo, una toma de la ciudad por asalto. La reinvención de algo que ya venían trabajando muchas activistas, por eso yo insisto con la idea de las minorías activas, no una clave vanguardista, pero precarias a la deriva, en esta lógica de la deriva, como una práctica situacionista de redescubrir la ciudad, de un parámetro antistatal, comunitario, reinventarla, ¿no? Incluso a nivel geopolítico, urbanístico, está muy presente en el libro y uno lo visualiza en cada uno de los textos, ¿no? La ciudad como bien común, que creo que es algo universalizable, más allá de la especificidad de la experiencia en Madrid o en Barcelona, ¿no? Recuperar esta idea de la ciudad como bien común en un contexto de extractivismo urbano, podríamos decir, en América Latina, ¿no? Allí hay un puente muy fuerte entre la realidad europea que cada vez más asume una fisonomía de precariedad de la vida en todos los planos y la realidad extroamericana. Hay una vocación por desprofesionalizar la política, que también me parece que es un eje que comunica muchas de las luchas actuales, de un nuevo ciclo de rebelión popular, que ya no tiene que ver quizás con los procesos de ajuste estructural y de neoliberalismo en los 90, al calor de los cuales surgieron una infinidad de movimientos sociales en la región. Me parece que el 15M es parte de un nuevo ciclo de lucha, que es interesante porque de alguna manera plantea esta globalización de la resistencia, que fue más una consigna que una realidad en el contexto de los años 90. Hay también una cuestión que está atravesada por la crisis socioeconómica y por algo que signó las luchas de los nuevos movimientos sociales y no tan nuevos en América Latina y en particular en la Argentina, y es que cuando la necesidad viene política, la política viene una necesidad. Y allí aparecen no solo las necesidades en términos culturales, artísticos, sino las necesidades más vitales en el contexto de ajuste extremo que se vive no solo en España, en Euskal Herria, en Cataluña, sino también en el resto de Europa, con Grecia también como una punta de aire emblemática. Una cuestión que destaca María Alicia en su texto, que es que lo fundamental era y es el proceso y no el prozapatismo. Creo que no es capatista, las frases mismas que resignifican al calor de la protesta y de la recuperación de los públicos. Caminamos lento porque vamos muy lejos. Bueno, hay infinidad de frases y de testimonios que dan cuenta de esa comunicabilidad de las luchas, de ese aprendizaje a partir de una realidad tan diferente de comunidades indígenas rurales que sin embargo se hermana a partir de problemáticas en común y sobre todo de esta idea de revitalizar los sueños y la imaginación como combustible y motor de la praxis política. La idea de construir una nueva cultura militante, desencorsetada, como decía al comienzo, de construir otra temporalidad, casi interna de los llaminianos, por más que no lo teoricen ni esa clave, ¿no? Una temporalidad densa, no homogénea ni vacía, lo que los zapatistas llaman otro calendario. La idea de desaprender, ¿no? El no saber también como motor de militancia política, que creo yo reenvía profundamente a lo que son las experiencias de educación popular en nuestra América. con esta idea de la loca manía de desaprender, como dice un poeta cubano, como proponidad política, como dice María Alicia en su texto. La idea de reinventar el poder a partir de los deseos, de pensar en una estética que sea una ética y una praxis, que pueda también recuperar lo común, más allá de lo estatal y de lo mercantil. Bueno, hay infinidad de cuestiones que me parecían sumamente interesantes. La idea de una nueva gramática, ¿no? Esta recurrencia de no optimizar el lenguaje sexista, como plantea Giovanna en toda la experiencia vivencial de las asambleas feministas, ¿no? Lo que Gramsci llamaba la gramática normativa, las formas correctas de bueno hablar, que en última instancia son poco institutivas de determinadas relaciones sociales, ¿no? Pensar en una revolución gramatical, en una nueva gramática que sea antipatriarcal y no solo anticapitalista o antiestatal. El recuperar, quizás, es una idea de Antoine Artaud, que es la de un teatro integral, para pensar a la práctica política, ¿no? Pensar también a la política, no solo en términos de lo que ocurre en el escenario público del poder, sino también, de manera subterránea, como decía Artaud, tras Bambalina, ¿no? Lo que acontece tras Bambalina también es parte de una militancia integral que va más allá del escenario público del poder, aunque, en este caso, los ámbitos emblemáticos del poder, como las plazas, ¿no? Las grandes avenidas, fueron, de alguna manera, cortocircuitadas, a partir de esta rebelión popular que comenzó en 15 años. Bueno, no me quiero extender, simplemente quería plantear cada una de estas cuestiones y decir que uno no puede medir solo lo fructífero de este tipo de movimientos a partir de en qué devino ese movimiento, esa dinámica de una multitud en ebullición, en experimentación constante, porque si algo caracterizó quizás a este proceso fue la experimentación como una constante, como un rasgo identitario propio, ¿no? Sino también en función de las bifurcaciones y las irradiaciones, como decía al comienzo, ¿no? Es decir, la dinámica asamblearia, la asunción de determinadas reivindicaciones populares, barriarias, ¿no? El problema de la vivienda, el problema del desempleo y cómo resolver esas cuestiones de manera colectiva a través de la organización es algo que todavía hoy perdura y en particular la irradiación a otras realidades, ¿no? A la realidad africana, a la realidad asiática, a la realidad norteamericana, ¿no? Con la dinámica de ocupación de Wall Street, por ejemplo. Digo, ahí también hay una comunicabilidad en términos de pensada a escala planetaria, las rebeliones en un contexto de crisis capitalista, ¿no? Allí 2008, creo que también es un momento bizarra que brinda de alguna forma una coyuntura propicia para que se dinamicen este tipo de procesos. Bien, y en ese sentido vale la pena preguntarnos, ¿no? Acerca de dos cuestiones que son molestas para este tipo de movimientos y que creo yo que vale la pena reflexionar en torno a esto, sobre todo haciendo un balance retrospectivo de lo que fue el 2001. Uno es el problema del orden y otro es el problema del tiempo, ¿no? Manuel Sacristán, Gramsciano, tiene un texto precisamente que se llama así provocativamente el orden y el tiempo, ¿no? Es decir, ¿en qué medida este tipo de rebeliones no plantean también ciertas limitaciones en términos de poder amizorar un nuevo orden y construirlo en el aquí y ahora, ¿no? ¿En qué medida esa dinámica de experimentación, de negatividad que ha sido sumamente fructífera debe o no un planteo como interrogante provocativo decantar en una cierta organicidad y confluir en instancias más amplias que trasciendan la reivindicación específica y sectorial, ¿no? Ese quizás es un planteo recurrente en este tipo de revueltas y está ligada al problema del tiempo, ¿no? No ya esta nueva temporalidad, una temporalidad que se sustrae, una temporalidad homogénea de lo estatal, pero sí a una temporalidad que nos permita justamente tener una continuidad en términos de prácticas políticas emancipatorias, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre en los momentos de reflujo y cómo traducimos a esa multiplicidad de sujetos identitarios quizás en un sujeto múltiple que continúe estando habitado por la diversidad de intereses y de reivindicación, ¿no? Quizás ahí aparece, digo, se cumple 500 años de Maquiavelo, mal leído, yo creo que en ese sentido esa idea de un príncipe moderno no ya como un individuo sino como una instancia colectiva que pueda llamar, destinar a lo que él considera un pueblo disperso, me parece que es un desafío aún pendiente sobre todo para los sectores populares, para las clases subalternas, para todos y todas quienes luchamos a diario a partir de una nueva cultura militante que sin duda está presente en todo este proceso que aún no es historia y que se retrata también en el libro. Así que, bueno, felicitarlo a mí de Alicia, además por este cruce de lo poético, lo ensayístico, lo fotográfico, digo, me parece que no es menor, de alguna manera es un tapiz, un mosaico desde lo que Gramsci pero también fue al gorda llamada los sentipensantes, ¿no? esta idea de que el conocimiento no solo proviene desde la racionalidad sino también desde la afectividad, desde lo visual, desde los sentidos y allí se conjugan en el libro de manera muy virtuosa así que es también para festejar. Felicitar a los compañeros y compañeras de la parte maldita es un potlash en el sentido más íntese del libro así que, bueno, muchas gracias por la invitación y bienvenido sea el 15M. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!